Y el día de ayer ya se lo habíamos anunciado, para hoy arribaba un nuevo cargamento de vacunas anti-COVID-19. Sin embargo, llegó solamente una cuarta parte de lo que la federación había prometido y aún el gobierno del estado no sabe en dónde ni cómo se van a aplicar. De las 14.625 vacunas que el gobierno federal anunció para Coahuila apenas el lunes, este martes solamente llegaron al 69 Batallón de Infantería en Saltillo 3.900, es decir, el 26.6% de lo prometido. Al aeropuerto Mariano Escobedo de Monterrey arribó este martes un vuelo con 5.850 dosis, de las cuales 1.950 se quedaron en Nuevo León. La víspera, las autoridades federales le habían anunciado al gobierno de Coahuila la llegada de 14.625 vacunas, de las que 8.775 estarían destinadas para la revacunación del personal médico de la primera línea de defensa contra el COVID y el resto, 5.850, para personal denominado de la segunda línea. Sin embargo, el mismo lunes por la noche, el gobierno federal anunció que por cuestiones de logística de Pfizer, la farmacéutica encargada de elaborar estas vacunas había anunciado un diferimiento de abastecimiento de vacunas hasta el 15 de febrero, por lo que los embarques programados para el 25 de enero, el 2 de febrero y el 9 de febrero no llegarían como se había esperado. Esto significaría que no llegarán nuevas vacunas a Coahuila por lo menos en tres semanas. El gobernador Miguel Riquelme dijo más tarde que a pesar de que la cantidad no es la que se había anunciado, se esperaba que llegaran a la brevedad más vacunas, lo que podría ayudar a definir el destino de las mismas. Nos dieron la parte proporcional por el número de vacunas que llegó, es decir, Coahuila tendría para la aplicación de seis días de los que fueron vacunados en los primeros seis días que inició la vacunación en Coahuila. En los próximos días, muy probablemente en horas, lleguen otro número de vacunas, unas para la aplicación de la segunda dosis y otras para la primera dosis de la segunda línea de batalla. Con imágenes de Antonio Marines, informo para Telezócalo, Néstor González.